La información la dio a conocer Josep Camargo, directora de la infraestructura, quien manifestó que el hecho ocurrió durante el fin de semana de carnaval. Es denunciar que en el fin de semana de carnavales hubo un robo dentro de nuestras instalaciones. Robaron el espacio donde funcionaba Infocentro y bueno, denunciar la inseguridad que estamos presentando dentro de nuestras instalaciones. Se pudo verificar ya el inventario con la persona que estaba encargada de ese espacio, que es la persona de Infocentro, que es el instituto que está funcionando acá, la profesora Carolina Monterrosa. Bueno, pudimos constatar en el inventario que hacen falta dos CPU, tres reguladores, cinco teclados y cuatro ratones que se llevaron de las instalaciones de Infocentro. Entonces quería hacer del conocimiento del pueblo adrianista la situación que se viene presentando dentro de nuestras instalaciones. Ya se hizo la denuncia, ya se pasó la información a la policía, porque nosotros tenemos unos funcionarios que hacen vida acá y nadie se dio cuenta. Fuimos informados por profesores que hacen vida acá, que fue quien se dio cuenta, que la ventana por donde tuvieron acceso estaba abierta. Y bueno, vinimos a constatar la información y tal cual, como ya sospechamos, bueno, hubo un robo. ¿Alguna sospecha de alguna persona, algún extrabajador, alguien que haya podido merodear por estas instalaciones? Bueno, hasta ahora no, la verdad, o sea, no podemos dar ese tipo de información porque de verdad que no tenemos conocimiento de nada ni de quién pudiera ser, simplemente que nosotros no tenemos, bueno, la seguridad necesaria para mantener, pues, resguardados todos los equipos que hacen vida en esta institución. ¿Por qué, ante la falta de seguridad de las ventanas y también de las puertas, por qué se encontraban estos equipos aquí? Porque estos equipos fueron trasladados hace dos años, creo aproximadamente, que se trasladaron desde la parte del sótano porque había inundaciones en el sótano y estaban haciendo uso de ellos aquí en la parte de arriba que funcionaba lo que era la sala situacional de mesa de gobierno. Adela Lozada, Noticias B.